Bueno, hace ya muchos años, desde el 93 prácticamente que nació la banda y en el 97 nos fuimos a Buenos Aires a vivir. Y bueno, a partir de ahí han pasado dos millones de historias. Estamos vivos. Estamos muy vivos. Hace poco sacamos un disco nuevo, en el 2002 arrancamos a girar por Europa. Y bueno, fue una puerta que no se cerró nunca más, gracias a Dios, hasta el día de hoy que vamos año a año. Pero vamos también a girar. Un circuito bastante importante. Conocemos muchas ciudades y muchos países por allá. Y bueno, y acá laburando, como te decía hace un ratito, sacamos un disco en noviembre del año pasado. Se llama Caramelo Santo. Ahí tuvimos como una bisagra bastante importante en la historia de la banda. Y nada, nos pusimos a laburar a principios del 2011 en este disco. Bueno, le dedicamos mucho tiempo, mucho cariño, mucho amor y en noviembre del 2011 salió. Y estamos en eso. Hoy por hoy es lo que más nos ocupa el tiempo, ¿no? Presentar a toda la gente que le gusta la banda y a los que todavía no nos conocen. Para ellos, ¿cuál es la esencia de Caramelo Santo para aquellos que no lo conocen? Es la unidad y la mezcla de muchos géneros musicales que implica muchas cosas diferentes, muchas cosas distintas conviviendo en un mismo lugar, en un mismo espacio. Es un poco de tolerancia, de respetar el espacio del otro, de conocerse, ¿no? Y fundamentalmente como banda de conectarnos, que es lo que estuvimos haciendo este último año. ¿Cómo le fue cuando estuvieron en la gira europea? Bien, siempre. ¿Cómo fue la recepción esa? Encontrarse con otro planeta, de alguna manera. Sí, fue encontrarse con otro planeta. Sí, es que es un camino largo, ¿no? Ha cambiado con el tiempo. Son varios años, cada 10 años de hacerlo. Y primero ir descubriendo cosas y después un poquito interiorizarse de todo ese mundo, que obviamente cada vez que vas es como un premio, ¿no? Que te toca ir a un lugar que quizás nunca pensabas que podías estar dando vueltas por esos lados. Pero con el tiempo nos fuimos como haciendo a la idea de que es una muy buena situación para la banda, en muchos sentidos, ¿no? Son momentos que estamos como muy juntos todo el tiempo, son muy intensas y hemos sacado muchas enseñanzas. ¿Y creces de alguna manera como persona, como banda? Como grupo, te pone a prueba, ¿viste? Tocar todos los días, durante un mes y medio, dos meses, es una linda oportunidad, no pasa como seguir. ¿Y así el nivel profesional, la parte profesional de la organización es diferente? Es precioso, es totalmente preciso. Te subías al avión y ya sabés todo lo que va a pasar en los 60 días de gira y se cumple, una cosa de loco. ¿Y el trato? El trato, sí, sí, mucho respeto. El trato es de mucho respeto hacia el artista. Hay, o sea, ahora hace 10 años que vamos y en muchos lugares ya nos conocen, hay muchos festivales donde hemos tocado dos y hasta tres veces. Y muchas ciudades también, donde ya hemos tocado prácticamente 10 años seguidos. Pero hay muchos lugares donde hasta el día de hoy vamos y somos, es la primera vez que nos escuchan, la primera vez que oyen de la banda y así todos nos tratan como si fuéramos un artista consagrado a nivel mundial y estamos en un mismo backstage, en un mismo ámbito con, no sé, con Coldplay o con Metallica o con cualquier artista que ustedes se puedan llegar a imaginar con el mismo trato, el mismo respeto. Y eso la verdad que para nosotros también nos enseña mucho, ¿no? Para venir acá y tratar de, ¿no?, de compartir eso con la gente que labura acá, que hace cosas para que, nada, para que se den cuenta que... Sí, de implementarlo o a la vez, si ves que no sucede eso de no ir a ciertos lugares que no te tratan bien y ves si no tiene por qué ser así, si podemos tratarnos bien entre todos, no importa si cerrás el festival o lo abrís. O sea, somos artistas igual, que ponés el mismo amor a lo que hacés. Y ese tema que siempre les piden y dicen, es este, es el hit del grupo, ¿cuál sería? Hay varios, por suerte hay varios. Sí, sí, hay muchos, depende del momento, pero hay muchas canciones que siempre piden. Bueno, esta es nuestra Isla 92, acá en Cholechuel, un lugar muy lindo. Muy hermoso, claramente. Pero esta noche tocan en Beltrán. Sí, cerquiste. Es que, sí, muy cerca, ¿qué expectativas tienen? Bueno, es la primera vez que vamos a esa ciudad, ¿no? Totalmente. No hemos explorado mucho Cholechuel, en el pasado hemos venido. Hemos estado en Roca, en Neuquén hemos estado bastante. Antes, sí, sí. Pero bueno, el Cholechuel es un lugar todavía a explorar y a conocer. Y bueno, tiene lugares bellísimos. Mi hijo particularmente nació en Roca, Renegro, hace nueve años. Y tuve la posibilidad de vivir ahí un rato y conocer. Y nada, la verdad que disfrutando hoy de este lugar, y obviamente la gente de esta noche en Beltrán se va a comer un viandazo de toda la historia de la banda, ¿no? No solo los temas del disco nuevo, sino vamos a hacer un repaso general. Y bueno, un show súper energético como de costumbre. Sea un festival, o sea un club, o un lugar para 20 personas, esa es la propuesta general de Caramelo. Siempre un show súper energético para los que estén. Así que, bueno, espero que estén preparados para gastar mucha energía esta noche. Bueno, puede ser que salga todo muy bien. Y bueno, muchas gracias por la atención. Bueno, 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 sí, sí, están bendecidos. Sí, sí. Están bendecidos. Está bien.